Tú dices que a Raquel no la has señalado nunca, pero si por ejemplo en el libro aludes a un momento que fue muy polémico y que llevó a que otros la señalasen, que es que anunció un teléfono móvil en pleno duelo, al mes o una cosa así, ¿lo dices ahí? Sí, y aunque sea absolutamente respetable, eso sumado a claramente que ya se ha demostrado, porque así incluso lo hizo el juez de Palermo, el que ha sentado el último auto, que dice que se trata de un asesinato en manos desconocidas, él apela incluso en muchas líneas, que eso parece ser que no ha tenido interés de comunicación, en que dice que no entiende cómo la policía y la instrucción española no le hizo escuchas a la viuda, habiendo tantas contradicciones, falsedades e incoherencias en sus declaraciones. Otra de las cosas que me gustaría subrayar, Alex, y ayer se hizo en un programa que estuve entrevistado de forma muy interesante, que no sé cuándo saldrá, pero bueno, lo dije también, y tuve la suerte de que estaba el abogado que suele salir en el programa de Ana Rosa, Juanra creo que se llama, lo conocí por primera vez allí, estaba de ponente una psicóloga forense, estaba él, Juanma, como abogado y yo como experto en homicidios. Y me aproveché de eso, bueno, aproveché, o sea, aproveché con la acción de que él estaba para que, porque claro, si lo digo yo solo, la ciudadanía, como siempre cree o no cree en teorías conspiranoicas, de las cuales yo siempre huyo, porque yo me baso a hechos probados y no diría nada, me quedaría calladito hasta que lo sepa y lo demuestre, que le pregunte, por favor, Juanra, ¿puedes explicar a la ciudadanía lo que significa la comitiva judicial y la importancia que tiene? Quiero decir, el forense español, el que hizo la primera autopsia, mintió, mintió, y es un testigo cualificado a efectos legales, ¿de acuerdo? Mintió, no se equivocó, mintió. Y la pena es que cuando se le sentó en el banquillo a la familia, le denunció por falsificación documental. Para mí, bueno, la verdad que la familia tenía pocos recursos y contrató al primer abogado que pudieron, no le estoy criticando, simplemente creo que no tenía el nivel suficiente para algo de esta magnitud. Y denunció al forense, por consejo letrado, por falsificación documental. Primero, eso es muy difícil de mostrar, y solo basado en su firma, cosa que para mí era lo menos importante en este caso. Él mismo ya, a su defensa, alude y declara que en todo caso podría haber sido denunciado por mala praxis. Él mismo lo dice, tócate los huevos. ¿Por qué? Porque en su informe manifiesta que abre el cráneo, y obviamente si lo hubiera abierto habría visto el hematoma subdural y se habrían hecho fotografías del mismo. Como se hace siempre en todas las autopsias, dijo realizar la maniobra Matacásper, o sea, la técnica Matacásper, que es un tipo de apertura del cuerpo. Hay varias, y se utilizan varias a nivel europeo. No me voy a poner técnico porque al final el oyente lo que tiene al final es entender lo que significa. No abrió el cráneo, se ha demostrado, no analizó el contenido gástrico, aunque dice que sí lo hizo mediante punción. No lo hizo, porque si no, como en la segunda autopsia, habría visto que primero, en la segunda sí se abre el cráneo y se encuentra el hematoma subdural. ¿Subdural quiere decir? El hematoma, él tiene un hematoma en una parte del cerebro que vendría a corresponder con un impacto, con un objeto romo, no cortante, ¿vale? Que puede ser tanto un impacto externo o por una caída también, puede producirse. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Manifestó, bueno, certificó en su informe que analizó el estómago y que sin interés médico o legal. Bueno, pues el forense italiano pudo asegurar, haciendo el trabajo como debía hacerlo, que había restos cárnicos en el estómago. El propio forense italiano lo deja en ridículo al forense español, no solo alegando a que no ha practicado esas pruebas que dice haber practicado. Bueno, no lo dice literalmente, pero lo demuestra. Y él, en sede judicial, cuando ya es acusado por esa falsificación documental, que él ya sabía que iba a salir airoso. Porque el objeto juzgado es lo que se tiene que juzgar, no si él se habría denunciado por mala praxis y a lo mejor obstrucción a la justicia, otro gallo habría cantado. O al menos podría haber cantado. Él manifiesta que en realidad, a pregunta de la jueza, le dice, bueno, entonces, ¿por qué usted pone, se realiza la maniobra, la práctica de Mata Casper, que se hace de una determinada manera el corte en el cráneo, tal, 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 cuando en realidad no lo ha hecho? Él manifiesta que no, no, efectivamente no lo hizo. Pero claro, él pone que, realizada la maniobra tal, le pone, cabeza sin interés médico legal. Ya está, y se queda tan ancho. Pero lo importante no es que hayas puesto cabeza sin interés médico legal para ti, que para mí sí lo tiene, y para otros forenses también. Sino que tú has especificado que has realizado la práctica de Mata Casper en el cadáver y no lo has hecho, ¿vale? Y como se ve luego, además dice, hay restos de cocaína, restos que podrían haber sido colocados post-morte. Atribuye a que podría haber sido incluso una muerte dulce. Pero si fuesen colocados post-morte, un análisis toxicológico arrojaría que no hay cocaína en el organismo. Claro, pero como ni siquiera se hizo una recogida y una cadena de custodia, o sea, la cadena de custodia no la han demostrado. El informe del toxicológico sí se tiene, pero se tenía que haber dicho cuándo fue enviado, si hay una cadena de custodia. Porque para algo existe la cadena de custodia, porque si lo cambiamos, ¿qué? ¿Cómo garantizamos a las familias que esas muestras correspondían a Mario? ¿Por qué lo digo esto? Por qué la segunda autopsia y por informes solicitados de la familia, porque Mario tenía un cabello muy largo y como se atribuía que tenía un segundo, según se quiso encolomar a la prensa, de que Mario era consumidor habitual de cocaína, se ha demostrado que no, que no lo era, a través del análisis de su cabello. Entonces, bueno, es cuando yo hablo siempre de mano negra e incluso en este documental que está generando polémica de Netflix, que si quieres luego hablamos de él, que no ha visto todavía la luz, Al final, el forense determina que, por ejemplo, la maniobra que dice haber hecho y no ha hecho es porque él, él, y además ahí se erige como de hablar en plan tasca de bar, porque es así su declaración, cuando el día vea la luz su declaración, el público podrá juzgar o valorar su manera de expresarse como profesional de la medicina forense, así si parece seria y formal y profesional. Y luego además, con una buena chulería, un grado de buena chulería, dice que es que ese programa, el que imprime este informe, lo hice yo. Y por defecto, siempre sale que hago la matacasper, que no sé qué, y luego yo pongo pues que tiene interés médico legal o no. Vale. Para la gente que no entienda esto. Esto es como si en cada atestado de la policía judicial pondría, es un asesinato, oiga su señoría, pero es que lo ponemos siempre por defecto. Es un problema del software, ¿no? Que incluye eso por defecto. Púzate los huevos, pero ¿cómo puede decir una burrada así y quedarse la justicia tan ancha? O sea, es que no puede ser. Es que como mínimo se le tiene que decir al percebe, oiga, ¿qué está diciendo? Claro, porque además eso afecta, que diga eso afecta todo su trabajo hasta el momento. Claro. Entonces, yo por eso soy tan vehemente con estas cosas. Jamás lo sería si el trabajo está bien realizado. Soy el primero que me han venido familias diciendo, yo creo, Óscar, que ha sido un asesinato, no sé qué. Yo lo he analizado y digo, lamentablemente, al menos mi opinión, es que fue un suicidio. Todo lo contrario, también lo he hecho. Y desde el familiar, ah, entonces no me interesa tu informe. Digo, pues vale, pero yo tengo que ser objetivo con mi trabajo. Cuando se realiza bien una investigación y, sobre todo, no se saltan aspectos tan importantes que te hacen pensar en la mano negra, tales como en ese documental, que luego si quieres lo sacamos, si no, ¿no? Sí, claro, claro, podemos hablar de... Se me pregunta de manera muy calciosa, diciendo, bueno, entonces, todos los que opinan, como si fuéramos opinadores de VAR, que fue un asesinato y tal, cuando hay un auto de un juez de Palermo, o sea, que también el juez de Palermo es un señor comprado, ¿no? O algo así, cuando están luchando contra la mafia siliciliana día sí día también. Pero bueno, aquí lo que importa es la opinión pública. Bueno, pues de forma calciosa se me preguntó, oye, ¿cómo puede ser que se equivocara toda la justicia española, la policía española, el forense y tal? Primero, el forense hemos demostrado que mintió. Un personaje menos de la ecuación. La jueza tomó declaración a la viuda y en la declaración, que es de tres líneas, la viuda dice que de momento no tiene nada más que aportar y que en otra ocasión lo hará. Tócate los huevos. No tiene pregunta su señoría. Vale, bien. Otro, 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 vamos a apartar otro personaje de la ecuación. Digo, pero sobre la policía judicial de nuestro país, en este caso Policía Nacional de Grupo 6 de Homicidios, ustedes están mintiendo. Dice, ¿qué? Sáquenme el atestado, porque a día de hoy no lo tiene la familia. Ojo, y lo peor no es que no lo tenga la familia. Lo peor es que lo pidió primero la Fiscalía de Palermo por un caso instruido por asesinato en comisión rogatoria, ya que estamos en la Comunidad Europea, y Mario además tenía doble nacionalidad. Y además, solicitado por el juez del tribunal, como si sería el Tribunal Supremo en España. Y nunca, jamás fue entregado. Por lo tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, yo que muchas veces soy crítico con la policía, con incluso el mismo cuerpo policial, no voy a tolerar que se ensucie el nombre de ese grupo y de esa unidad hasta que se demuestre lo contrario. Así como cuando les doy caño y con hechos fehacientes, en este caso los defiendo hasta que no se demuestre lo contrario. Porque no tenemos la inspección ocular del momento de los hechos. Porque no tenemos el reportaje fotográfico completo, que tras varios años de solicitud a través de la Fiscalía se consiguieron cinco, seis, ocho máximo, puñeteras fotos. Ninguna, ni una sola de la parte posterior del cadáver, que como luego vimos en la autopsia de la segunda autopsia en Italia, nos damos cuenta que tanto las libideces cadavéricas, el rigor mortis que tuvo en su día, y el surco de arcadura posterior indican una estrangulación completa que sin lugar a dudas fue realizada por un asesinato. Porque no puede ser de otra forma. Entonces, claro, yo cuando escuché lo de Manu me supo fatal. Porque, de verdad, le tengo una profunda admiración, pero todos la cagamos. Y para mí lo que hizo, lo que manifestó es una cagada, y no voy a dejar de admirarle porque ha cometido una cagada, o 50, que las podemos cometer todos. Pero sí me supo especialmente mal, porque le considero un gran profesional, que siempre se documenta. Y es que encima, él, igual que desconoce ciertas partes de la ecuación, que disponemos de una serie de informes de una investigación privada por una agencia de detectives internacional muy importante, que esa información solo la tiene ahora un juzgado de instrucción en España, que fue entregado a finales de marzo, en el que, obviamente, se podrían, yo creo que se van a producir lo que se llamarían imputaciones. Esta es mi opinión, ¿eh? Como mínimo se abrieran diligencias con algunas personas investigadas. Porque lo que no hemos hecho es lo que se cree todo el mundo que hemos hecho. Bueno, ahora cuando digo hemos, hablo de la dirección letrada. Pero yo como formo parte del equipo lo he mencionado así. Si no, que se van a perseguir nuevos hechos delictivos que pudieran estar relacionados de alguna forma u otra con el asesinato de Mario. Por lo tanto, no nos hemos ido al juzgado de instrucción que investigó, entre comillas, la causa, que para mí no investigó nada, sino que veremos qué dice ese otro, este otro juzgado de instrucción de Madrid. Ante tales nuevas informaciones legítimamente contratadas por la familia, que por lo tanto, el testimonio de los detectives, para que lo sepan los oyentes, es un testigo cualificado, que no es lo mismo que un testigo convencional, porque aporta pruebas, aporta grabaciones, aporta pruebas fehacientes, objetivas, que tiene que decidir su señoría si son aceptadas o no. Pero que yo creo que aceptará, porque son irrefutables. Y si no se acepta, bueno, pues hay instancias superiores. Pero que este caso no ha acabado más que empezar ahora de nuevo en España, te lo garantizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!